Quiero comenzar mi intervención, queridos colegas, primeramente saludando a los ecuatorianos y ecuatorianas que siguen este debate y de manera particular a nuestros hermanos de Nueva York, que sé que en este momento están siguiendo esta sesión de pleno a través de la señal de nuestra Casa Legislativa. Por supuesto, también quisiera mandar un abrazo de solidaridad a la familia Puma, de manera particular a Diego, a su madre Rosa y a su padre Carlos. La lucha de nuestra comunidad ecuatoriana en Estados Unidos por causa de Diego, uno de los nuestros, muestra a una comunidad unida, solidaria, que no le importó congregarse en las calles de Estados Unidos para defender los derechos de uno de los nuestros. Diego estaba a pocos días de graduarse. Pese a ser un estudiante ejemplar, un joven que trabajaba también para ayudar con los gastos de la casa, tuvo que enfrentar un proceso de deportación. El caso de Diego nos ha permitido evidenciar cómo la moral y la tranquilidad de una comunidad honesta, trabajadora, como la comunidad ecuatoriana migrante en Estados Unidos, se ve diezmada ante un discurso anti-inmigrante que vulnera los derechos humanos y que trata como criminales a personas que lo único que quisieron fue buscar mejores oportunidades o jóvenes como Diego que lo único que buscaron fue reunirse con su padre, el abrazo de su padre. Sin duda, en esta última década, nuestra comunidad ha conseguido grandes logros. Nuestra sola voz en este Parlamento es una muestra viva de la voluntad política de la Revolución Ciudadana para velar por los derechos de nuestros hermanos migrantes. Primero nos dio representación política, luego políticas públicas, inicialmente con la Secretaría Nacional del Migrante, luego con el Vice-Ministerio de Movilidad Humana. La Asamblea Nacional, este Parlamento, también ha hecho lo propio, con una serie de medidas de acción afirmativa en varias leyes a favor de nuestra comunidad y que logró su máxima meta a través de la aprobación de la Ley de Movilidad Humana a comienzos de este año. Pero las políticas públicas deben ser ágiles y deben responder a las necesidades de los ciudadanos. Y es así, en ese afán de respuesta, que nace un plan de contingencia auspiciado por nuestro gobierno. Un plan que tiene como meta, primeramente, prevenir deportaciones a través de asesoría legal y luego también hacer seguimiento en caso de que nuestros hermanos ya se encuentren detenidos. De esa manera, pues, garantizarles un debido proceso. Sin embargo, déjenme decirles que los esfuerzos lastimosamente no son suficientes. Solamente para que tengan una idea, desde febrero que comenzó esta iniciativa hasta ahora, solamente en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, tenemos ya 173 casos de personas que hoy se encuentran enfrentando un proceso de deportación y que están ya siendo atendidas por este plan de contingencia. Dentro de nuestro rol fiscalizador, es una tarea también evaluar estas políticas públicas para poder identificar oportunidades de mejora y también presentar propuestas desde el Parlamento en nuestro contacto, por supuesto, con nuestros ciudadanos migrantes. Y hemos evidenciado claramente que este plan de contingencia debe fortalecerse. Por ejemplo, necesitamos establecer un mecanismo claro de denuncia en caso de vulneraciones de los derechos humanos. Nuestros hermanos migrantes están siendo vulnerados, pero a veces por temor o por desconocimiento no están canalizando estas denuncias. Por eso es importante que en el plan de contingencia se establezca un mecanismo claro de denuncia que puedan procesarse a través de las agencias consulares, a través de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo para que estas denuncias puedan llegar a los oficiales electos de Estados Unidos, pero también a nuestras autoridades para que puedan canalizarse diplomáticamente. El viernes pasado, queridos colegas, tuve la oportunidad de acompañar el arribo de 45 hermanos y hermanas deportadas, 5 compañeras y 40 hermanos migrantes, entre ellos Diego y su madre Rosa. Obviamente pudimos evidenciar que hay un protocolo institucional, varias instituciones como el Viceministerio de Movilidad Humana, el Ministerio de Salud, la Policía, estaban ahí siguiendo ciertos protocolos que ya tienen establecidos. Pero lo que pude palpar también es que hace falta un protocolo de humanidad para recibir a estos compatriotas que llegan deportados. Ellos vienen viajando desde las 3 de la mañana en un vuelo charter, esposados, los pies con grilletes, las manos desposadas, y vienen en un vuelo que va haciendo varias paradas. No les dan de comer para que no tengan que ir al baño y de esa manera no tener que sacarle las esposas y los grilletes. Y cuando llegan a Ecuador, no tenemos un refrigerio para estos hermanos. Cuando llegan a Ecuador, llegan sin bienes y tienen que trasladarse a la SUAI, a Cañara, a Loja, a Zamora, a Chinchipe, y no tienen un dólar para poderse transportar. Por eso yo creo que es importante que este plan de contingencia también contemple un protocolo de bienvenida para que estos migrantes puedan trasladarse en condiciones dignas a sus provincias de origen, puedan recibir un refrigerio, una llamada telefónica para poder avisarles a sus familiares que están en Guayaquil y que están camino a sus provincias. Por eso es importante, compañeros y compañeras, este sentido de urgencia. Y por eso quiero agradecerle también al presidente de la Asamblea por haber dado prioridad a esta iniciativa en el orden del día. Un sentido de urgencia que queremos trasladar también a las instituciones que estamos exhortando la mañana de hoy para que implementen lo antes posible la Ley de Movilidad Humana que ya resuelve muchos de los temas que hemos evidenciado en nuestra experiencia con nuestros hermanos migrantes. Diego, al igual que muchos jóvenes, fueron llevados desde pequeños allá a Estados Unidos y pues tenían nada más el sueño de estar con su familia, de estar con sus padres. Y ahora ven con tristeza que esos sueños pueden truncarse. Diego quiere seguir mecánica automotriz y queremos que nuestro gobierno le garantice ese sueño a Diego. Por eso también en nuestra resolución hemos exhortado a las autoridades de educación para que creen acciones afirmativas para que les permita a estos jóvenes que vienen deportados reinsertarse sin mayor problema, ya sea a la secundaria y también a la universidad. Yo quisiera en este momento, presidente, también resolver unas preguntas en cuanto a la resolución y a la iniciativa que fue planteada por la bancada de Creo. Yo creo que es importante comentarles por qué rechazamos de esa medida. Perdón, nos abstuvimos. Y era precisamente porque en esta resolución, por ejemplo, se habla de que modifiquemos un decreto 888. Y yo quisiera comentarles a ustedes, colegas, de que nosotros ya resolvimos eso en la Ley de Movilidad Humana. Convertimos ese decreto en ley en enero de este año. Es decir, que la parte de la resolución ya está resuelta. En la segunda parte, que tiene que ver con los envíos familiares, también quisiera comentarles, colegas, que hoy por hoy nuestros migrantes no es que envían 5 ni 10 paquetes. Envían hasta 12 paquetes al año con un valor comercial de 400 dólares cada uno. Lo que quiere decir que anualmente nuestros migrantes pueden mandar artículos a sus familiares de hasta 4 mil 800 dólares anuales. Por eso, compañeros, esta propuesta no era procedente y por eso nuestra bancada decidió abstenerse. Compañeros, compañeras, esta Asamblea Nacional actuará con humanidad y estará vigilante para que nuestro gobierno desarrolle todo el apoyo necesario para que puedan continuar los sueños nuestros jóvenes ecuatorianos que vengan deportados. La historia de Diego nos conmueve, pero sobre todo nos llena de coraje para seguir una lucha por un mundo sin seres humanos y legales, por un mundo donde la diversidad sea la fortaleza de los pueblos, por un mundo donde nuestros jóvenes se vean como ciudadanos y ciudadanas del mundo. Gracias, presidente. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias. Gracias.